El manager de Ana y mi persona, en la parte de nuestro país tenemos como abriendo el programa a Elvin Pérez con San Marino Mercado en el peso de 140 libras. Elvin Pérez todos lo conocen, tiene nuestro Ignacio y ha sido un peleador que ha disputado en las 140 libras aquí en Costa Rica y es bastante promisorio decir que va a ser un buen espectáculo. En la segunda tenemos a Berman La Cobra Sánchez peleando con el mexicano Francisco Dianzo en el peso de la 130 de parte de La Cobra Sánchez, pues ya todo el mundo sabe que es un peleador espectáculo y que va a estar dando una buena exhibición.